Organización Electro Boys, USA, México Casi a punto de partir Vamos a bailar, nenas Este tema se los dedico a ustedes, baby Para Nati, Santi, Santi, Nati Vamos a verlas bailar Cuando estés lejos de mí Me cae que sí que con ese tema Algunos enamorados lloran Y si no mínimamente se acuerdan Para todos los enamorados allá en la Unión Americana Todos nuestros hermanos de Cholula Ha sonido en la conga de New Jersey, Balán Guerrero Puro Guaragüara Y el rey de los Guaragüaras Ese pato Desde el José Y el Príncipe el Díguez Y no te sientas tan feliz Llora y piensa siempre en mí Y en la Arizona del 46 El Pufón La tristeza que dirá El Pufón Guaragüara Baby Si tú me quisieras Como te quiero Gabriela y el niño enamorados Baby, baby Si tú me quisieras O Pérez de Morris En New York Y no necesariamente así Pero el tiempo ya pasó Y el error se terminó No te equivoques Y el Pufón Guaragüara Y el Pufón Guaragüara Y el Pufón Guaragüara Niños de peluche Chicos killer Padno Morro de la María Cobra Tirolí Que cojando Gorila Vago de la 580 Y Borrego Si tú me quisieras Inseparable Voy presente Como te quiero Roche y malditos Patásicos Tú a mí Tú llega Perro Baby 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 Si tú me quisieras Como te quiero Necesariamente así Y yo me pregunto ¿Quién la toca? ¿Quiénes se liberan? Su-su-su-su-per 11 de octubre Cholula Confirmado Programado Damas totalmente gratis Acompañadas de un billete De a 50 también Acompañadas de un caballero Y no te sientas tan feliz Llora y piense siempre en mí Chinas o nineras Juanalá y llena De esa tosa Taviosa Portosa Te dirás Elisa es abandonado Y tomate en tres cruces Si tú me quisieras Como te quiero Ven junto a mí Baby 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 Si tú me quisieras Como te quiero Necesariamente así Pero el tiempo ya pasó ¿Y qué? Y el error se terminó Para Chilaquines Cholula, Galarricos, La Muñeca Ejipitú, Pochecha Nudo, Huichón Pino, Pecaro, Quintero, San Pablo Porcote Uno, pa' Eso La mini empresa Driver Díaz Tú me quisieras Como te quiero Ven junto a mí Baby, baby Internacionales Organización Electrovois Electrovois USA México México El chino y sus chicas Calenturas Apocalipsis Pelón Para Junges Pocholos Claudia Pretenciosa Tres vagos y suerte Llora y piense Siempre en mí La tristeza ¿Qué dirás? Esos niños de peluche Encuidro Si Porro Memo Si Porro Memo Cinco borros Atlanta, Georgia Ven junto a mí Baby, baby Oscar Si tú me quisieras Mande un saludo al Gavacho Ángel y Pacho Cherokee Boys Innecesariamente así Pero el tiempo ya pasó ¿Y qué, mi amor? Y el error se terminó Pero en vano Hombre ya se Enamorado secreto Bando el loco forever Y un rechido Esquiler Regresó Baby Si tú me quisieras Cómo te quiero Ven junto a mí Baby, baby Si tú me quisieras Cómo te quiero Yo te doy la vida Lo he dado dos días Mande un saludo al Gavacho Porque no por eso ¡A cuballo! Tú, 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 tú sabes Tienes sonido ¿Quién la toca? Su, 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 su ¡Berro! ¡Berro! ¡Barchidi con Shakira! Pollo, rata, chica y graciosa Chiquita Trombo, muñequi, rico, garacho O coltales Rompete, yogi, panas, panza Miserioso Baby El con negro y su marana Portales Cómo te quiero Ven junto a mí Baby, baby Ándale, vago Me quisiera Y chicas solideras Cómo te quiero Necesariamente así Cuando estés lejos de mí Y que Y no te sientas tan feliz Sin dos winners Los chicos de Antonio Morales Y pienses sin suerte Con mí Todos los hijos de Caro Quintero ¡Báilelo! ¿Qué dirás? Amarilla Baby Si tú me quisieras Llamando de San Natal Cómo te quiero Ya con loco Gairo Reina de la Salsa Para Gairo La reina de la Salsa Baby Ahí estás Si tú me quisieras Salúdame si quieras Cómo te quiero Ahora sí Llegó la verdadera reina de la Salsa Baby, baby Ay no Si tú me quisieras Cómo te quiero Ven junto a mí Baby No te equivoques Si tú me quisieras Cómo te quiero Cholula La ciudad de la cumbia Necesariamente así Poco con cucharas Carra Patapazo Ándale baby M18 Vamos a saludar a la M18 Primo Brun La Tien B San Juan En el Manal Bueno y la sorpresa Organización Electroboys Electroboys Ese Método Método Método